...convertido unas vistas bonitas por una publicidad exterior. Y todo ello, porque estaba mirando el estudio económico-financiero de la concesión, y todo ello por 625 euros al mes. Creo, creo, que con la situación económica tan bollante que acaba de describirnos el concejal de Hacienda, con lo que nos vamos a ahorrar con esos intereses, por los que nos podemos permitir suprimir la hora en Collado Villalba. Pues a lo mejor no habría estado de más, primero, una concesión que hay de carteles a lo largo de Collado Villalba, que se ha llenado Collado Villalba de carteles, que por eso nosotros decimos que es Collado Villalba capital de la publicidad, que curiosamente unos meses antes de las elecciones se están llenando de publicidad institucional. Pero ahí están los carteles con unos ingresos muy pequeños, que ahora me dirán que estaban recogidos en el plan de ajuste, es cierto, en el plan de ajuste estaban recogidos sus ingresos, pero eran algo más de 60.000 euros, quiero recordar, no tengo el dato ahora exactamente aquí, pero era algo más de 60.000 euros llenar todo Villalba de publicidad, y ahora un entorno tan bonito como era el polideportivo se ha convertido en otro Collado Villalba capital de la publicidad. ¿Saben lo que nos dijo la entonces portavoz del Partido Popular cuando se inauguró la ciudad deportiva? Y la persona que llevaba el restaurante puso una publicidad redonda que ponía de una cerveza a una publicidad, dijo que era una vergüenza y que lo teníamos que quitar inmediatamente. Me gustaría saber qué pensaría ahora mismo con toda esta publicidad que han puesto ustedes en ese entorno. Tiene la palabra el concejal de urbanismo. Bueno, yo lo siento que usted no tenga la capacidad de haberlo visto antes, porque a lo mejor si hubiera hecho este planteamiento lo hubiéramos podido parar a su petición y hubiéramos podido cambiar la partida presupuestaria. Pero yo no voy a entrar en lo que son los carteles, pero sí en lo que son los modelos de concesión de drogas públicas que ha habido aquí en este municipio, que como todos ustedes saben ha habido dos modelos, uno el túnel de Añuelo de Lozano y las pistas de Padil. Básicamente, como concesión de droga pública, este equipo de Gobierno, cuando entra a dirigir el ayuntamiento, hay muchísimas peticiones de un club de pádel o tenis. Y tenemos las lamentables instalaciones de cómo estaban las pistas de pádel que todo el mundo conocemos. Eso estaba ahí. Entonces, obviamente, sin ningún medio económico decidimos cómo sacarlo. Y se saca a lo que, bueno, voy a hablar coloquialmente, para que todos los ciudadanos nos entiendan, a lo que se llama doble vuelta. Se hace un sondeo para gente que esté interesada y se presenta una proposición con esas pistas de pádel. Eso se publica por si hay alguna otra persona que esté interesada. Ustedes conocen esa información, se hacen una primera mesa, ustedes ven todo el expediente, no ponen una objeción. Incluso usted mismo dice que a treinta años, a base de pistas de pádel, sale muy justo la concesión. Y yo creo que todos los grupos están de acuerdo. Y se empieza a realizar este modelo. Se pone otro mes de exposición por si alguna otra persona está interesada y sale este procedimiento. Básicamente, al alentamiento de Coyabellalba le cuesta cero, durante treinta años, cero. Y vamos a tener las mejores instalaciones de pádel y tenis de toda la sierra. Es más, ahora mismo que estamos a una semana, quince días de poderla poner a uso de los ciudadanos de Coyabellalba, han estado los servicios técnicos y había dos farolas de las pistas de tenis que estaban mal. Como la concesión pone que todo es a riesgo de aventura del adjudicatario, este señor ha tenido que desmontarlo, cimentar y hacerlo. Claro, ¿verdad? Vale, yo le voy a contar el modelo que ustedes han hecho. El modelo que ustedes han hecho es sacar un concurso de obra pública en los cuales dan al concesionario veinte millones de euros para hacer un túnel, le dan la posibilidad de que ellos vendan las plazas de garaje y le dan un cano de un millón y le dan... Por favor. No tiene el turno de palabra, señor Morales. Le llamo al orden. Señor Morales, le llamo al orden. No tiene el turno de palabra. Señor Morales, le llamo al orden por tercera vez. No tiene el turno de palabra. Espérese. Bueno, yo sigo explicando a los ciudadanos lo que son los modelos de gestión de concesión de obra pública del Partido Socialista y del Partido Popular. Como iba diciendo, esta concesión que hace el Partido Popular es a riesgo y ventura del adjudicatario, con lo cual ahora mismo se le está incrementando a este señor o a este empresario esa obra. En el modelo de concesión de obra pública suya, de veinte millones, se puso en cuarenta millones. Es más, ahora este equipo de Gobierno tiene que sacar un capítulo de trescientos ochenta mil, cuatrocientos mil euros para arreglar esa concesión de obra pública que es el túnel. Entonces, bueno, yo me repito a la gestión que hacemos. La publicidad, pues obviamente, como usted ha dicho, está puesto en un plan de saneamiento. Yo creo que según se está haciendo la política del Partido Popular, sobre todo desde el equipo de Hacienda, en uno o dos años se va a poder, bueno, pues llegar a acuerdos con los publicistas o con las empresas que tienen para retirar esas campañas de publicidad, bueno, pues yo creo que para el 2016-2017 a lo mejor probablemente se pueda hacer. Ojalá, ojalá. Pero si a mí personalmente me dicen, bueno, vamos a dotar a Collado Villalba de unas infraestructuras que nadie tiene en el noroeste para seguir posicionando Collado Villalba donde tiene que estar, a cambio de unos carteles en una ciudad deportiva que todo el mundo también conoce, que todas las ciudades deportivas viven en los clubes, en la publicidad, pues yo le quiero decir que creo que la gestión en esto, como en todo lo que está haciendo el Partido Popular, no es que sea buena, es que es excelente. Siguiente pregunta. Parece mentira que usted diga eso con lo que hemos vivido en este ayuntamiento últimamente, pero bueno. ¿Nos puede informar el Gobierno los motivos por los que aún no se ha dado contestación al escrito con número de registro 3.148 barra 2015? Esta pregunta, como responde en interés particular de un solo ciudadano de Collado Villalba, se la vamos a contestar por escrito. Como no hay más asuntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión y damos… Si no le he contestado. Le concedo a usted… Es que le voy a contestar por escrito, entonces, ¿qué me va a contestar? ¿A una contestación que le vamos a dar por escrito? Tiene usted el turno de réplica, señor Morales. Hombre. Pero porque yo se lo doy, no porque usted me lo exija o lo tenga. No, no, no. Es que es mi derecho. Es mi derecho. Señor Morales, si yo no le contesto, ¿usted qué me va a replicar? Si no le he contestado. Bueno. Vamos a ver. Esperemos, esperemos que nos conteste por escrito, pero que no hagan como han hecho tradicionalmente, curiosamente, con este empresario. Un empresario que se le convoca a una reunión de comerciantes donde el señor Flores, con el motivo que antes ha sacado el señor Alberto Sánchez, iban convocados para hablar de la dinamización comercial de Collado Villalba y una vez que acaba de decir lo que iban a hacer o lo que pretendían hacer para el 2015, dan un turno de palabra a los comerciantes que allí estaban. Y en ese turno de palabra uno de los comerciantes lo que hace es echar en cara al Gobierno la mala situación en que se encuentra el parking de Nerozano. Nos lo hacen todos tan bien, señor Pintado. La mala situación en que se encuentra el parking de Nerozano donde se había incumplido el acuerdo del anterior alcalde de que iba a haber esas plazas de aparcamiento. Y a partir de ahí, señor Flores, usted le pregunta a este empresario que si viene como representante del Partido Socialista. No sé a cuento de qué viene eso, señor Flores. No sé de qué cuento viene. Usted ahí está infringiendo un derecho constitucional que tiene esta persona a que se guarde su ideología política. Está usted vulnerando, o posiblemente está usted vulnerando, señor Flores, señor Flores, usted no puede ir acusando a la gente de si pertenece a un partido político. Y esta persona molesta, lo único que hace es presentar un escrito a este ayuntamiento pidiendo que se le conteste y que se excusen públicamente en el mismo sitio donde se le ha acusado de pertenecer o ser representante de un partido político. Pero claro, pero claro, ¿qué vamos a esperar del Partido Popular? ¿Que les conteste? No, no. Si ya con anterioridad, el día 30 de octubre del 2014 perdón, que me he confundido. No, es esta, es esta. El 30 de octubre del 2014 presentaron un escrito este comerciante y 62 comerciantes más de este ayuntamiento al equipo de gobierno pidiéndoles, pidiéndoles, nos disponemos la disposición de los comerciantes y empresarios de esta calle para la realización de eventos tanto de índole cultural como de cualquier otra naturaleza para dinamizar la calle de Honorio Lozano. Asimismo, les informamos de las deficiencias que observan en la limpieza de la calle y mantenimiento del parking. 62 comerciantes de la zona tampoco jamás ustedes les llamaron a una reunión. Es más, aquí el antiguo, el exalcalde de Collado Villalba, por no decir otra cosa, el exalcalde de Collado Villalba, dijo que no habían llamado a estas personas porque en el padrón municipal figuraban que no eran de Collado Villalba. falso, eran de Collado Villalba. Lo único que les pedimos que cuando un vecino de Collado Villalba, empresario de Collado Villalba, pide a este equipo de gobierno y también